desde el área de mujer y montaña de la federación española de deportes de montaña y escalada iniciamos una serie de campañas llamadas mujer montaña y y en ese y iba siempre añadido el nombre de una mujer con algún tipo de situación que nosotros queríamos hacer referencia dentro de estas campañas hoy pongo cara de en persona a una de nuestras colaboradoras que es beatriz valencia muñoz buenos días beatriz buenos días reyes que alegría conocerte ponerte cara ponerte persona que hayamos podido hablar me encanta porque escrita queda muy bien la entrevista pero más bonito es escucharos con voz vuestras historias beatriz está unida a la montaña desde cuando beatriz desde siempre o no desde siempre no porque yo soy de madrid entonces del sur de madrid además en cuanto pude me escape esto fue con 22 23 añitos que fui a parar a pirinio catalán ahí es donde empecé a descubrir y a volverme loca por lo que es la montaña y no sólo a volverte loca para hacer creo que también a nivel profesional buscaste es tu profesión allí verdad sí o sea sin saber si aquello me iba a gustar o no no sólo llegué y fue todo un descubrimiento sino que aquello empezó a apasionarme hasta el punto de hacer de la montaña también mi forma de vida mi forma de ganar la vida es lo que haces ahora no es es tu profesión qué disciplinas has hecho qué disciplinas son las que más te gustan pues yo me dedico a nivel profesional a llevar grupos hacer trekking por la montaña de diferentes niveles los veranos donde mejor se está cuando hace calor aquí en españa es en el agua me dedico a hacer barrancos y entre medias pues bueno voy haciendo cositas de bici ahora desde hace pocos años me he metido muy a fondo con la marcha nórdica y bueno y ya como amateur y como aficionada y como amante de lo que es la montaña y todo lo que nos ofrece pues agua escalada o pues bueno todo lo que pueda todo lo que pero tuviste es una situación verdad llegó un momento en tu vida que creíste que que a lo mejor no podrías volver a hacer montaña bueno creí y no creí menor me lo quería creer no me lo quería creer no sé eso eso pues en 2000 finales de 2014 yo tenía un bulto en el pecho del que nadie tampoco se había alertado porque yo ya venía con un tipo de tejido que con esta tendencia de generar quistes pero que una médica dijo ya bien no me quedo tranquila vamos a hacer una biopsia y resulta que este quiste por el que nadie nos habíamos alertado era un era era maligno no entonces el diagnóstico fue cáncer de pecho y con este diagnóstico pues siempre te haces muchas preguntas me imagino que bueno siempre que oímos la palabra cáncer eso es todos en mayor o menor medida nos asustamos te sentiste es tú pues te quedas en shock te quedas en shock porque además es una enfermedad en mi caso muy yo digo muy muy abstracta no muy tú no te duele nada no tienes síntomas al menos en el estadio en el que a mí me la encontraron y de repente te dicen que tienes algo que se llama así que tiene ese nombre tan feo y por lo que te puedes morir entonces te quedas como espera y esto ahora qué va a pasar sabes que hay un tratamiento detrás muy duro por lo que oyes por lo que has oído lo que has visto pero tú lo sabes no que de entrada se paraliza tu vida se paraliza porque claro requiere un bueno pues requiere un tratamiento para el que tienes que estar prácticamente pues bueno en mi caso bueno no es que se paralizara mi vida porque yo trabajo haciendo temporadas entonces me coincidió en una pretemporada no lo pare yo ya estaba como de quien dice de vacaciones entonces dije bueno pues la temporada de invierno no la voy a tener que dedicar a esto y es así que ahí puedo decir que esa fue la forma en la que yo me paralice durante el tratamiento me imagino que no podrías o si podías hacer deporte sí 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 de hecho es lo primero que yo dije bueno hasta qué punto esto a mí me va a limitar en lo que yo hago en mis rutinas del día a día yo en aquel momento corría mucho y era como mi deporte a la base porque es además el deporte que puedes hacer donde quiera que vayas y dije pues yo no voy a dejar de correr todo lo contrario entendí que la quimioterapia es bueno pues es una sustancia que que mata lo malo de que tienes en el organismo pero también mata lo bueno también te deja muy tirado eso es entonces dije bueno esto cuanto antes salga de mi cuerpo mejor entonces el mismo día de la quimio yo intentaba intentaba salir a correr no perdí la rutina de correr y el mismo día de la quimio cuando cuando no me dejaba muy tirada salí a correr para que aquello saliera de mi cuerpo lo antes posible los médicos o doctores que decían que podías hacerlo el equipo médico era sobre todo hacer deporte decían que era increíble como yo estaba llevando el tratamiento no porque se me veía muy bien y según van pasando las sesiones de quimios cuando te vas viendo tú pues oye que ya vas teniendo pues eso la pérdida de cabello que vas sintiendo pues el cuerpo ya va sintiendo las uñas los dientes llegas en la boca tú vas sintiendo todos estos efectos del tratamiento a medida que va que va avanzando cuánto dura cuánto te duró en mi caso fueron seis meses seis meses en este primer youtube 222 diagnósticos de cáncer este fue el primero y entonces pues según va avanzando el tratamiento es cuando tú vas viendo pues esos cambios en ti y bueno parece ser que yo y otro par de personas deportistas en que éramos pacientes del hospital lo estábamos llevando así de bien con lo cual era como una evidencia que el deporte era bueno o sea que para nada es para dejar de hacer lo que estás haciendo sigue sigue haciendo deporte determinado o tú piensas que justamente los deportes de montaña que se hacen al aire libre tienen muchos más beneficios que otros hombre yo creo que aporta mucho más un deporte al exterior que un deporte y de forma indoor no eso es a no ser yo creo que también ahí habría que diferenciar lo que es deporte de equipo y deporte individual no quizá la montaña es un deporte que se puede hacer de forma individual se puede salir a la montaña en grupo la escalada es un deporte que hay que salir a dos mínimo el barranquismo no es recomendable irte sola tampoco no o sea que pero pero es un de salir en bici pues también lo puedes hacer sola correr puedes ir de sola sin embargo lo que puede aportarte un deporte indoor es el poder hacer cosas en equipo no como pueda ser el voley el básquet todos tienen sus propios beneficios pero la montaña yo digo también que es que tú no te vas dos horas a la montaña bueno si te puedes ir dos horas no pero generalmente echas el día echas la mañana entonces ya estás mucho más más tiempo practicando y mucho más tiempo la cabeza como liberada de los propios problemas sean el momento de eso de enfermedad el momento de desconexión es mayor y además de todo lo que te aporta el un entorno pues mucho menos hostil de lo que pueda ser la ciudad yo porque en mi caso vivo en la ciudad no soy yo por lo que he hablado contigo veo que desde el principio o sea tú generaste como una fuerza interior que me imagino que ya tenías de antemano pero como que la potencia es mayor pero me has dicho que este fue el primer susto pero luego vino otro esa fuerza la seguiste exteniendo o bueno he de decir que flaqueo flaqueo yo tenía muy claro ya todo el proceso no al principio el primer tumor fueron fue todo curiosidad prácticamente lo viví también así un poco el bueno y qué va a pasar cómo lo voy a vivir no que va a ser que es todo esto y en el segundo pues yo ya lo sabía yo ya sabía lo que era la quimio lo que era el proceso y sabía por dónde tenía que ir y lo que no tenía que hacer o dejar de hacer no que era pues no dejes de correr no dejes de ir a la montaña porque sabes que esto es es lo que te hace bien no pero psicológicamente pues te cae como un jarrón de agua fría entonces eso también es muy tenías apoyo parte de ti misma o sea apoyo familias amistades instituciones y fíjate a mí el cáncer el primer diagnóstico lo que me hizo el primer gran cambio que a mí me trajo fue la vuelta a madrid porque yo como montañera yo soy de madrid pero yo me fui de madrid con 22 añitos yo creo y si no es por este diagnóstico yo no vuelvo a madrid no pero como no sabes cómo te viene cómo lo vas a llevar y cuando vuelves al seno de tu familia entonces pues me fui a pasarlo a la familia con la familia porque oye quién mejor para ayudarte no que tu propia familia y entonces este fue el gran cambio retro traerte en ese momento duro que pasaste ese bien no lo llevé igual de bien exactamente viene bien quedarse en blanco y olvidarlo si lo que más me interesa no es ese momento vamos a olvidar ese momento de dureza sino el impulso que te ofreció la misma vida no sabes si todo todo estaba muy negro sin embargo tú tuviste es el valor la energía y el apoyo de quizá amigos y familiares como para decir no voy a seguir y además es que voy a seguir no sólo practicando montaña sino además ejerciendo mi profesión no entonces eso es lo que realmente quiero que me cuentes como 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 tiraste hacia adelante como tiras es hacia delante es que yo prácticamente mantuve todas mis rutinas de deporte como justo como que te decía hago temporadas trabajo por temporadas ha coincidido pues bueno paro paro temporada de invierno pero evidentemente la de verano estoy ahí al pie del cañón haciendo lo que más me gusta porque no sólo que sea mi trabajo sino que es lo que más me gusta no entonces lo coges además como con muchas más ganas no es decir si es que estoy deseando que llegue el verano y estar ahí en el agua y estar ahí en la montaña no iréis siendo guía mujer bueno tus clientes no saben por lo que has pasado pero ya sólo por ser guía mujer de reticencias en las personas que tú llevas y hoy ya lo ven normalizado bueno no no es decir que siempre me sentido bastante valorada siempre me sentido valorada pero pero poco acompañada de otras mujeres es decir es un entorno en el que aún somos pocas cada vez más por suerte pero me sentido bastante valorada quizá porque había un componente en el que yo he llegado a este mundo con con ciertos ciertos cargos de responsabilidad con lo cual la responsabilidad hace también que te respeten de otra manera no entonces no sé hasta qué punto el ser mujer venía enturbiado o mi trabajo como guía de montaña mujer venía enturbiado un poco por el cargo que yo podía ostentar de cara a mis compañeros no entonces siempre sentido mucho respeto mucho respeto y además creo que aunque he sido un ejemplo porque yo sé el deporte que he hecho yo sé cuál era mi nivel deportivo y yo me sentía orgullosa entonces tienes que estarlo tienes que estar más más que orgullosa ya no por todo lo que has hecho por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer que por cierto cuál es tu sueño dónde quieres llegar qué quieres hacer pues lo que quiero es vivir tranquila en la montaña tener un huerto que no se me mueran las plantas aprender a cuidarlas y y seguir y seguir en este entorno de naturaleza esto es la naturaleza dicen que da vida la naturaleza se acompaña siempre te va a acompañar ya que creo que en un futuro es posible que dejes madrid y vuelvas a donde estabas ese es tu sueño eso es y seguir haciendo montaña intento no olvidarme de mi sueño que a veces es difícil pero ese es mi sueño así a veces es difícil mantenerlos vivos pero yo quiero que estás esta entrevista quede grabado ese sueño porque te va a servir para no olvidarlo nunca más para que cuando tengas un pequeño olvido un pequeño bajón lo pongas y digas no mi sueño es este y este es mi camino por el que cualquier quiero seguir y además también vas a ser un referente para otras personas siempre digo que vuestras 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 vidas vuestras experiencias y que no las contéis sirven sirven para que otra serie de personas que a lo mejor no no tienen las posibilidades o no conocen digan bueno mira me gusta esta historia quiero quiero parecerme no hoy eres un referente y yo quiero que a esas personas les digas como referente tu lema tu algo que tú te digas cada mañana cuando te levantas y decides seguir que te dices a ti misma pues ese depende del día no pero creo que últimamente mi lema es en el movimiento está la clave el no es que no quedarse estancado en en salir en en ver otras cosas en bueno en salir del nomadismo no en estar en esa cambiar a una vida más dinámica no yo creo en en el movimiento como como parte del bienestar y entendamos movimiento de cada persona que lo quiera entender como como quiera lo que cada persona pero venga en su movimiento eso este levantas por la mañana y de saber hoy qué es lo que que es lo que nos viene y con esas ganas con esas ganas con ese movimiento desde nuestra área te agradecemos que hayas participado en esas entrevistas escritas que hayas participado en estas entrevistas personales porque creemos realmente que eres una gran referente para nosotras y para todo el mundo para todo el mundo y vamos a seguir trabajando juntas seguro porque ha habido un buen feeling contigo es fácil tener buen feeling y sé que nos vamos a volver a encontrar y vamos a hacer muchísimas cosas muchísimas gracias mi admiración beatriz no sólo por por contarnos lo de cáncer la enfermedad sino por ser tú porque ya sólo tú eres grande muy grande gracias muchas gracias a ti reyes dono uh